Los integrantes del comité de búsquedas del estado de Colima se adentraron a la maleza y ahí encontraron 55 fosas clandestinas, el mayor hallazgo en este estado desde 2019. Eran muchas fosas muy seguidas. Carmen Sepúlveda participó en la búsqueda con la esperanza de encontrar a su hijo desaparecido. Es complicado porque la zona es árida, la tierra es dura, no hay mucha sombra, el cerro es cansado para subir. Este predio, ubicado en el municipio de Tecomán, al este del estado de Colima, fue inspeccionado desde el pasado 15 de abril. Los peritos de la fiscalía tardaron dos meses en exhumar y contabilizar la totalidad de los restos. Ubicamos 55 fosas clandestinas, de ahí pudimos exhumar 92 restos humanos y ocios. En el laboratorio de genética se toman las muestras para corroborar la identidad de los cuerpos, que de acuerdo con el fiscal pueden tener días o hasta años en la zona. Veinte días antes de la localización del hallazgo hasta tres años anteriores. El hallazgo aviva las esperanzas de madres como Berta, quien mantiene la lona con el rostro de su hija Joana, quien salió de casa y nunca regresó. Vamos a seguir buscando, hasta encontrarla como sea. El resultado de los exámenes a los restos determinarán la forma en que murieron y se podrá conocer si al momento hubo tortura, violencia o si la persona perdió la vida por impacto de bala. Una información que para los familiares de desaparecidos podría sepultar la incertidumbre que sufren. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.